La respuesta de Oscar Inés, pues, porque no coincido con Sarkis. Entonces, digo, y no por hacer nombres propios. A ver, yo quería, en principio, tomar, subrayar dos cosas que me parecen de plena coincidencia, que es el tema de la importancia de establecer los lineamientos para construir una fuerza política que tenga la densidad de poder reconocer en el pasado una fuente para construir el futuro, aunque no sea igual. Esto me parece que es muy importante. Y la segunda, en una parte de la intervención, mencionaste la conducción de Cristina. Y esto me parece relevante en términos de quién condujo un proceso de 12 años, o por lo menos la parte final, o qué condujo, que tuvo esas características. Y eso la ubica en un lugar de referencia. Los movimientos populares en la Argentina, en general, han tenido la característica de tener referentes. Entonces, cuando escucho de algunos dirigentes, la consigna con Cristina no alcanza, es probable, la unidad es necesaria y es seguro que hay que sumar, pero cuando se dice que no alcanza, como caballo permanente, me parece a mí, o yo lo escucho a veces con el sentido de tratar de correr a la que es la referente, que de alguna manera tiene que ver con la posibilidad de que ese proyecto se reproduzca, se renueve y reaparezca de otra manera como parte del movimiento nacional histórico. En ese sentido, a mí no me gustó, por ejemplo, el reportaje que leí respecto de la 125, en general a Fernández el día domingo en el diario Página 12, donde dice que a partir de la 125 comenzó todo un periodo de retroceso, de lo que no fue bueno de los gobiernos que hubo en la Argentina en el periodo de Néstor y los estudiantes. Y en ese sentido me parece que quería hacer una disidencia, sí, por ahí lo es, veremos, en términos de la 125, porque nosotros ahora cumplimos 10 años en abril, y nos formamos con las, la carta se constituyó con la 125, y cuando Néstor vino a carta abierta, en el medio de la 125, él planteó que ganáramos o perdiéramos eso, se estaban dividiendo aguas en nuestro país. Entonces, respecto a la 125 yo creo que tiene un valor histórico y un valor político en términos de lo que significó, lo que significan las necesidades del desarrollo de un proyecto. Puede ser, por supuesto, uno puede hacer un análisis autocrítico en relación a cómo se construyó y si no se hizo políticamente lo que se debió hacer antes de avanzar en esa dirección. Entonces, esas son las cuestiones que, pero como momento histórico constituye un intento de desarrollar una política de diferenciación entre sector rentista y otro para seguir con el proceso de desarrollo. Y eso hizo que se conformaran muchos grupos y que se movilizara la sociedad. En el análisis y reflexión hacia atrás, seguramente hay temas técnicos y temas políticos que habrá que revisar. Pero como hito histórico, yo la tengo en el corazón. Bueno... Gracias, querida. Gracias. Tengo derecho a réplica. Tengo derecho a réplica de Guillermo. Hoy no. Hoy no. Habrá que replicar lo que usted iba a decir yo también. Bien. Yo creo que lo que se está debatiendo en este momento son formas de hacer política, no solo como se constituye un frente, sino estilos de la política. Que se debate el estilo de la política, además de cómo hacer un frente. Y no me parece apropiado mencionar el modo en que desenvuelve Alberto Fernández un estilo de la política. Y con esto quiero decir que es una discusión con él. No es algo que esté motivado por ningún recelo, ni ningún profesionalismo en cuanto a la crítica o al modo en que se juzgan personas que están en el espacio público. Cuando él dice que la política es un juego de intereses y que la política tiene que resolverse, a complementar algunos de esos intereses a la manera de un consenso, es una visión errada de la política. Es una visión de la tradición más liberal socialdemócrata de la política. Esto no quiere decir que no sea un hábil político. No quiere decir que no sea una persona que haya cumplido tareas y funciones interesantes en nombre de lo que él cree que es la política. Esa forma lineal, asociativa y acumulativa que lo lleva finalmente a concluir que con tal y cual no alcanza. Ese pensamiento de lo que sobra, alcanza, etc. Es un pensamiento de carácter sumatorio o de resta, etc. Es una aritmética de bolsillo. La política no puede ser así. Esa es una discusión profunda con Alberto Fernández, porque es una persona respetable en términos de las discusiones. Entonces se dirá, ¿en qué otra forma cree que se puede invocar para ser política? La que finalmente dio lugar al kirchnerismo, al peronismo, a los movimientos más interesantes del mundo, por inclusión, por cispazo, por tragedia, por drama, por una contingencia inesperada. Vos dijiste, Oscar, estaba previsto. Lo imprevisible, el 17 de octubre y tantas otras cosas, no está prevista en nuestra vida. Por eso, además te digo, vamos a volver, como decía Guillermo, a estar en el corazón de la gente. No hay que abandonarlo tampoco. Por ahí no hay que iniciarlo, pero el vamos a volver es mejor desde el punto de vista de la incerteza de la historia que el insulto a Mauricio Macri. Solo que a la gente le gusta más insultar y el vamos a volver, si lo empezamos a ver como impráctico, como que no se vuelve igual. Claro que nunca se vuelve igual. El que dice vamos a volver hoy es el hombre sabio, no el repetitivo. En cambio, puede ser más el repetitivo el que le gusta insultar y demás. Entonces me parece que la discusión sobre el frente, además de quiénes, cuáles son sus límites, la discusión sobre la noción de autocrítica, lleva a esta otra. ¿Con qué estilo político se hace un frente? Creo que el estilo de Alberto Fernández, que tiene que, y ser incluido en el frente, obviamente, no es el más adecuado. El más adecuado es el tiempo circular, más quebranizo, no es el tiempo lineal del político profesional. Creo que por mí los políticos profesionales vamos a hacer un mejor el frente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!